Dicho, el diagnóstico, donde sea que se le vea, es terrible para Claudia López, ¿no? ¿Cuánto le pondrías tú a uno de ellos, por ejemplo? Quiero saber cuál es tu opinión frente a lo que ha venido sucediendo en el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, ¿cómo lo ves hasta este momento? ¿Qué opinas de la media cárcel? Muy buenas noches, bienvenidos a mi canal. Yo soy Wally y estamos hoy con el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches, Wally. Un saludo a usted y a todos los internautas que nos están viendo a esta hora. Bueno, Gustavo, quisiera arrancar por preguntarte cómo va la campaña, cómo te has sentido, cómo ya quieres tirar la toalla, ya quieres que llegue ese día de octubre en el que finalmente se van a saber los resultados. ¿Cómo la has llevado, mejor dicho? La verdad es una campaña extenuante porque fue muy corta y sí quiero que ya mañana sea 29 de octubre. Es muy, 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 digamos, demandante. Se madruga mucho, se trabaja hasta muy tarde en la noche. Hay que estudiar muchísimo para los debates. Casi que la mitad del tiempo la paso estudiando con expertos, bueno, leyendo, preparándome porque, digamos, la ciudadanía merece debates de altura, merece debates con conocimiento, con argumentos. La gente está esperando propuestas para solucionar tantos problemas que tiene Bogotá tan difíciles de resolver. Entonces, por eso es que cuando no estoy en la calle, estoy ahí frente al computador. ¿A qué hora te estás levantando, por ejemplo? ¿Y a qué hora te estás acostando a dormir? Lo que pasa es que yo, para poder ser candidato, tuve que mantener el ejercicio de la escritura. Entonces, en la mañana, muy temprano, de cinco y media, seis de la mañana a ocho, nueve, a veces diez, estoy trabajando en mi actividad privada, que es los guiones, y después salgo a hacer campaña. O sea, que me da todo el día. En el día de hoy, cuando estamos grabando esta entrevista, resulta que en varios medios de comunicación se ha dicho que Gustavo Olívar no quiere asistir a los debates, o más bien, que no quiere asistir a los debates en donde asiste el candidato a la alcaldía de Bogotá, el señor Molano. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Mira, lo que te acabo de decir está muy conectado con la pregunta, y es que nosotros nos hemos preparado a conciencia. De hecho, estuve recorriendo el mundo para conocer cómo funcionan las grandes ciudades, qué cosas son dignas de copiar, de traer acá. Hablé con gobiernos de muchas ciudades en Europa y en Asia, y aquí, como te digo, me la paso estudiando, para llegar a un debate a que todo se reduzca a la misma respuesta. A este señor, los presentadores y los periodistas de diferentes medios, cuando asistimos a los debates, le preguntan algo y responde es, los jóvenes son terroristas, Gustavo financia la primera línea. No tiene otra respuesta. Es como si uno le recordara a cada rato a él el protestor, ¿no? O sea, algo así. Yo no he caído en esa trampa del agravio, porque lo que estoy mostrando es que nosotros tenemos, aparte de tener muchas propuestas para Bogotá, que las he demostrado en todos los debates, también tenemos la firmeza en reconocer que un gran problema de Colombia es la polarización, y no queremos trasladar esa polarización a la ciudad. Entonces, usted mira el comportamiento en los debates de Oviedo, de Galán, del mismo Lara, de Robledo, del joven de la máscara, y usted no ve agravios entre nosotros, pero este señor no pierde oportunidad de calumniarme todo el tiempo y de calumniar a los jóvenes, y yo no le voy a seguir prestando mi candidatura, ni mi nombre, ni mi plataforma, para que él siga cabalgando, buscando votos a través de ese agravio y de esa calumnia. Entonces, resolví que no voy a asistir más a los debates donde él vaya. Desde luego hay ya debates cuadrados donde sé que él no va a ir, ahí estaré. Yo no tengo miedo a debatir, para eso me he preparado, y ustedes pueden ver todos los debates a los que he asistido, que son más de 16, y en todos he estado entregando estadísticas, diagnósticos, propuestas, con números, financiación, etc. Así que yo estoy súper preparado para ir al debate con cualquiera de los demás candidatos, menos con ese señor, a menos, he dicho, porque tampoco uno puede cerrar la puerta, que se firme un pacto de no agresión. Si él firma un pacto de no agresión, él me puede tratar como quiera, y lo ha hecho toda la vida, en Twitter, en público, en sus debates, en sus mítines, etc., pero no en los debates porque hay que respetar a la ciudadanía. La gente cuando se sienta a ver un debate, tiene la ilusión de que a los candidatos le hagamos propuestas a la ciudad, que digamos cómo vamos a solucionar los problemas. No lo mismo, lo mismo, machaque, machaque, y encima mío y calumniándome todo el tiempo yo porque tengo que asistir a eso. Ni masoquista que fuera, pues. Aparte, Molano hace pocos minutos escribió un trino donde dice, bueno, hagamos un debate usted y yo con dos moderadores y que no sé qué, ¿no? ¿Qué tienes que responderle, por ejemplo? No, le voy a dar tribuna a un tipo que va de último en las encuestas. Si fuera de pronto más arriba en las encuestas le jalaría, pero a él no. Además que se ha portado mal, ha sido sucio. Digamos que uno, si quiere transformar una ciudad, uno tiene que primero que todo hacer el ejercicio de la política con limpieza, con honestidad y él lo está haciendo de manera sucia porque primero, él sabe, porque él fue ministro, él tuvo que haberme chuzado mil veces, él tuvo que saber cómo son mis conversaciones, él tuvo que saber quién soy yo porque tenía toda la inteligencia. Yo aparecí en las carpetas de los chuzados, en las carpetas del ejército. Él sabe que yo no soy terrorista, que nunca he financiado un grupo terrorista. Que no somos. Que no somos y que los jóvenes no somos terroristas. Bueno, yo no soy joven, pero que los jóvenes no son terroristas y yo no puedo permitir que por dos, diez, veinte vándalos me metan en la misma canasta a los jóvenes de Bogotá, tildándolos de terroristas, tildándolos de vándalos y eso no lo voy a permitir. Y yo no me voy a prestar más ni mis redes sociales para amplificar esos debates, ni voy a ir a ponerle rating a los debates para que él siga creciendo con ese relato falso. Hablando de los jóvenes y toda esta cuestión, Gareth Sela, que fue uno de los perjudicados precisamente las movilizaciones, que de hecho perdió un ojo, ahora fue nombrado viceministro de la juventud. Si no, ese es el cargo. ¿Qué opinas al respecto de eso? Sí, el nuevo Ministerio de la Igualdad tiene cinco viceministerios. Uno de ellos es el viceministerio de la juventud. El presidente de la República quiere hacer un homenaje a las víctimas de la brutalidad policial. Y él es víctima. Estaba protestando precisamente por el asesinato de Dilan Cruz. Y en esa protesta, la mala suerte obviamente, él tenía sus gafas y su casco, pero se las quitó un segundo para limpiarle. Estaban empañadas. Y en ese segundo que la quitó, le llegó el tiro al ojo y le quitó un ojo. Hoy Gareth Sela no tiene un ojo para siempre. Eso es irrecuperable. Pero mire cómo es la vida. El presidente de la República quiere, con esta persona que es un joven noble, ya le dijeron que era terrorista, vándalo de todas las cosas. Es un hombre preparado, un joven que en su nobleza ha emprendido la lucha por los mutilados oculares. Son 103 desde el estallido a la fecha. Y él va a representar a esas víctimas que ustedes no saben el drama que sufre un joven de mutilación ocular. es entender con el tiempo que nunca van a tener más ese ojo, que nunca van a volver a tener la vista. Eso les trae traumas psicológicos impresionantes, laborales. Y son vidas que prácticamente, si las personas no tuvieran algo de fortaleza, se echarían a perder. Sin embargo, sé que la hoja de vida hasta ahora está... Sí, ya la subieron al SECOP, faltan dos días para que ya se quede en firme el nombramiento. Y seguramente el presidente de la República lo va a posesionar, junto con la vicepresidenta Francia Márquez, porque ella sería su jefe directa, porque ella es la ministra de la Igualdad. Yo lo celebro, de verdad, en nombre de todos los jóvenes víctimas de esa brutalidad. Además que, de hecho, él hizo unas protestas al inicio de esta campaña de alcaldía, una de ellas en Corferias, en donde le pasó a precisamente Molano, que estábamos hablando de él, unos ojos en icopor, creo que le pasó. Y Molano salió a decir, no, esto me parece terrible, ¿cómo es que hacen esta clase de violencia en la política? La verdad, un descarado, ¿no? Bueno, vamos a entrar en los temas, finalmente, pues, de la campaña de la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo dejó Claudia López a esta ciudad? ¿Cuál es tu lectura de lo que fue hasta ahora este gobierno de Claudia López? Bueno, hizo muchas cosas malas, mintió mucho a los electores y dejó algunas cosas buenas, hay que reconocer algunas cosas buenas. Entre las malas, se dejó absorber por esas mafias de la contratación, porque ella en campaña fue clarísima, y hay videos por todos lados, de cuando decía que el tren, la primera línea del metro debería ser subterránea. Lo dijo por todos los medios. Después dijo que no iba a ser Transmilenio por la 68. Y ya están avanzadas las obras del Transmilenio por la 68, con un arboricidio por medio de más. Dijo que no iba a ser el Transmilenio por la séptima y ya está licitándolo, ya está llamando a licitación y yo estoy llamando a los habitantes de la carrera séptima y los alrededores, los sectores aledaños, para que no permitan que a través de algún mecanismo como la tutela, bueno, hay varios mecanismos, porque yo creo que ahí hay un fraude del elector, la acción popular, por ejemplo, el concejal Carlos Carrillo ha convocado también a un cabildo abierto, que usemos todos los mecanismos de participación ciudadana para impedir que esta señora se salga con la suya y ahora les ponga un Transmilenio por la séptima cuando ella en campaña fue clara en decir que no habría Transmilenio por la séptima. Y si tienen dudas de cómo queda una avenida con un Transmilenio, le invito a los habitantes de la carrera séptima a que vayan a la avenida Caracas y la recorran y ahí se van a dar cuenta cómo queda una avenida con el Transmilenio. Entonces es una obra inviable desde el punto de vista financiero, arquitectónico, ambiental, y nosotros no podemos permitir que un político le mienta infamemente e impunemente a un elector diciéndole tranquilos, habitantes de la séptima, voten por mí que no habrá Transmilenio por la séptima y ahora lo quiere hacer. Eso no puede salirse con la suya. Le cabía, ya escuchando todo eso, uno piensa y le cabía una revocatoria a la señora Claudia López y le cabía una revocatoria a Peñalosa, que precisamente una de las causales para llamar a una revocatoria es el incumplimiento del programa de gobierno, pues precisamente a esta señora también, porque le mintió a los bogotanos de frente, el Transmilenio por la 68 y la séptima, lo que ella ha llamado el corredor verde, mejor dicho, el diagnóstico donde sea que se le vea es terrible para Claudia López. ¿Cuánto le pondrías tú a uno a ellos, por ejemplo? Bueno, yo le pongo dos porque hizo algo muy bueno y es el sistema distrital de cuidado. Ustedes saben que hay cientos de miles de mujeres a las que la historia nunca les ha reconocido que al ser ellas las cuidadoras de sus familias, pues nunca obtuvieron una remuneración, nunca pudieron desarrollar sus actividades, nunca pudieron ellas mismas cumplir muchos sueños porque estaban prácticamente encerradas, ya que la cultura es que el macho se va a trabajar y la mujer se queda en la casa. Ella empezó ya a cambiar eso, que está dentro del sistema nacional de cuidado, pero ella lo implementó de un paso adelante, creó unas manzanas del cuidado donde las mujeres pueden ir a aprender a terminar su bachillerato, a dejar su hijo mientras trabajan, a dejar también a algunas personas de la tercera edad que no pueden dejar suelas en la casa. Digamos que esas manzanas del cuidado que nosotros nos proponemos a duplicar, ella hizo 20, nosotros creemos que también hay que hacer otras 20 porque en esas localidades muy grandes como Suba, como Kennedy, pues quedan muy distantes de algunos sectores. Entonces queremos construir otras 20 y seguramente el alcalde que siga o la alcaldesa que siga, ojalá ya haya candidatas mujeres dentro de cuatro años, hará otras 20. Yo creo que eso está ayudando a hacer justicia con la igualdad de la mujer, sobre todo si hacemos una transformación cultural para que el hombre entienda que el cuidado también le compete, lo que llaman las masculinidades del cuidado, pues seguramente va a haber una revolución en este sentido y podríamos en un futuro pensar que esas mujeres que se esclavizaron toda la vida en sus casas pudieran salir a hacer su vida, a divertirse también. Yo me reuní hace poquito con las barristas de varios equipos de millonarios de Santa Fe, de América y de Nacional y ellas me decían ¿por qué esas casas del cuidado trabajan hasta las 5 de la tarde? Les pediríamos que en algunas fechas también pudieran funcionar hasta más tarde para poder ir a un partido de fútbol. Ellas aman el fútbol, es la única diversión que tiene una mujer de estas y les dije que con gusto, que eso hay que ampliarles el horario, ampliar los servicios. En estas casas del cuidado hay hasta lavadoras. Entonces la mujer puede llevar, ustedes saben que muchas casas en Bogotá no tienen lavadoras y más en los sectores bien populares, entonces también pueden llevar su ropa y lavarla. Es una grandiosa idea, la vamos a patrocinar. Eso le salva por lo menos los dos puntos de la administración. Hablando de barristas, hubo una polémica hace algunos días por una declaración que hiciste sobre el campín. ¿Aún te mantienes en lo que dijiste ese día? Sí, lo que pasa es que Claudia López está a punto de adjudicar un contrato muy grande de 2.5 billones de pesos para reformar, digamos, renovar arquitectónicamente toda la zona del campín. Yo estoy de acuerdo y me gusta el proyecto. Lo que pasa es que tiene dos cosas, o tres que compartí en las redes y una es que si hacemos un estadio muy pequeño, que es lo que pretenden hacer ellos, tumbar todo el estadio para hacer otro de 45 mil personas, yo dije, ¿por qué no hacerlo de 60 mil personas? Por lo menos que esté preparado, porque en cualquier momento, yo no sé cuándo, pero no va a pasar mucho tiempo para que a Colombia le vuelvan a adjudicar por lo menos una subsede del Mundial. Ahora lo hacen entre varios países. Cuando nos toquen Sudamérica, seguramente Colombia va a hacer ese Mundial. Increíble que Bogotá no tenga un estadio mundialista. La FIFA exige que los estadios tengan mínimo una capacidad de 50 mil personas. Eso fue un pero. El otro es que pues van a sacar prácticamente a los vendedores del Palacio del Colesterol, que eso es la memoria gastronómica de Bogotá. Yo ahí cuando niño, cuando vendía en los estadios, comía. Eta, buche, cagalera, rellena, papá, tirío, ya. No, en serio, yo comía ahí, lo juro. Y entonces les están diciendo que los van a reubicar en unos carritos, pero ese cuento del carrito, después les dicen que ya no los pueden poner y no. Lo tercero, que es una solicitud de las barras, que les tienen que garantizar la asistencia a las barras, porque las han estado como desplazando algunas directivas de algunos equipos y ellos son también la historia de Bogotá. Y cuarto, el periodo de concesión me parece exagerado. No pusieron 30 años, como cuando le ponen uno el precio de algo, vale 9.999, le pusieron 29 años. ¿Cómo vamos a ceder la propiedad de un estadio tan querido por los bogotanos, tan necesario? Incluso, tiene contemplado también una edificación para la Orquesta Filarmónica de Bogotá por 30 años. Demasiado. Me parece que el gobierno distrital pudiera también volverse como socio de la renovación, aportar una parte del dinero y que la concesión sea más corta, 15 años, bueno, hasta 20. Pero es que 29, casi 30 años me parece exagerado, pero estoy de acuerdo con la obra. Creo lo mismo. ¿Qué opinas de Bogotá 24 horas? Totalmente de acuerdo. Eso va a generar mucho empleo, también incentivar un poco el turismo. Aquí yo he traído muchos extranjeros que se aburren a las 10 de la noche y ya está todo cerrado. Llegaron a un restaurante y decir, pidan rápido que vamos a cerrar la cocina. Le dicen a uno como a las 9 y media, a las 10, si está uno de buena, a las 10 y media, eso no tiene presentación. Pero Bogotá ya necesita convertirse en una ciudad más cosmopolita. La seguridad también influye mucho en eso, ¿no? Sacar a uno de los empleados a la calle a las 3 de la mañana o a los cocineros a la 1 de la mañana, sabiendo que, digamos, puede que en el sector no haya tanta inseguridad, pero al llegar a sus barrios, los mismos comensales o la gente que está de rumba, me parece que se necesita la Bogotá 24 horas y, pues obviamente, eso implica una cantidad de movimiento, ¿no? Tener transporte público también las 24 horas es un reto bastante grande. Obviamente, no con la frecuencia con que estaría en una hora pico o en el día, pero sí garantizar el transporte público 24 horas. De hecho, ellos mismos me he reunido con los sectores de los restaurantes, de los hoteles, de los bares y me dicen que se usa mucho en algunas ciudades un gerente de la noche, o sea, que el distrito debería nombrar un gerente de la noche que esté pendiente de todos los procesos. Me ofrezco. ¿La rumba hasta qué horas, Gustavo? No, mire que hay incluso lugares donde la rumba empieza a las 3 de la mañana o a las 4. Yo he visto negocios que en algunas partes abren a la hora que cierran los otros y los llevan hasta por la mañana, pues cada cual verá de qué manera se divierte y hasta qué horas. Lo importante es que la gente llegue bien y segura, que la seguridad es un tema que mejor dicho yo he visto en cualquier cantidad de vallas, de publicidad, de políticos a lo largo de Bogotá, a lo largo pues del país se podría decir. ¿Cómo va Gustavo Bolívar a atacar ese tema, ese virus, como dice Gustavo Petro, ese virus de la inseguridad? Bueno, mire, cuando todos los candidatos empezaron a decir que a Bogotá le faltaban policías, obviamente yo entendí que sí es cierto, pues sencillamente me fui a hacer la investigación, he hablado con tres generales, el director general de la policía, un exdirector de la policía metropolitana que es el general Triana y hablé con la general Sandra que es la actual la directora metropolitana de la policía, comandante metropolitana de la policía y he hablado con varios coroneles que a su vez manejan varios procesos dentro de la policía y entonces la investigación que hice ¿qué arrojó? Que es mentira que ellos puedan llenar de policías a Bogotá por dos razones muy básicas, la primera no hay policías no hay policías y la segunda formar los nuevos policías se demoraría el déficit que tiene Bogotá hoy es de 7.500 policías es decir tenemos 16.500 pero para llegar al estándar internacional de 300 por cada 100.000 habitantes necesitamos 24.500 necesitamos más de 7.000 policías y entonces le digo ¿qué hace falta para formar 7.000 policías? me dicen la formación de un policía tarda un año pero la Escuela General Santander solo tiene capacidad para formar 400 al año entonces en 10 años haríamos 4.000 con un problema muy grave y es que anualmente salen más policías de la institución de los 400 que se forman salen 900 que son los que se pensionan los que se retiran porque están aburridos los que echan por corrupción los policías bachilleres que cumplen el periodo y entonces si estamos arrojando 900 y recibiendo 400 pues vamos a entrar en un déficit de 500 cada año es un drama totalmente grave y el problema es que los jóvenes no quieren ser policías yo creo que el estallido social rompió ese tejido esa confianza institucional y primero porque ganan muy poco un policía que hoy entrar a la institución no podría vengar más de dos salarios mínimos incluso creo que son 1.800.000 y lo segundo no hay posibilidades de ascenso hay patrulleros que llevan ahí 10 años no tienen ningún ascenso y tercero es una actividad peligrosa para ese poco de dinero que se gana entonces de verdad la situación es muy grave y todos los que le estén diciendo compañeros compañeras que nos están viendo que yo les arreglo el problema porque voy a traer 10.000 policías es falso no hay policía no hay forma de formarlo entonces que propuse yo y eso fue desde el comienzo que reengancháramos unos policías por lo menos 2.000 de los que se han pensionado jóvenes porque ya o los que se han retirado convencerlos de que vuelvan porque ellos ya saben ya tienen el entrenamiento o sea no habría que formarlos ya saben el manejo de armas de equipos de comunicación de códigos etcétera y ahí podríamos de pronto empezar como si anualmente engancháramos mil podríamos tener unos 4.000 más pero habría que ponerle muchos incentivos por ejemplo aquí se paga una prima de orden público en algunas localidades no en toda Bogotá entonces habría que pedir al gobierno nacional que extienda esa prima de orden público a toda Bogotá para que muchos se incentiven son 400 o 500 mil pesos creo que 400 mil que ellos ya les cuadran y la y la alcaldía eso yo estoy estudiándolo desde el punto de vista jurídico para saber si la alcaldía también podría tener un incentivo adicional para esos policías como otra prima que podrían ser del mismo monto entonces ya un policía cuadrando 3 millones de pesos entre la prima del distrito más la prima de orden público más el salario creo que podríamos volver a incentivar a mucha gente que se inscriba a la policía eso es lo que me ocurre en cuanto al tema de la escasez de policías niquiera le cuento el resto que es peor esos 16 mil 500 policías que tiene Bogotá solo hay en las calles 5 mil 900 en los tres turnos es decir menos de 2 mil policías al tiempo o sea a las 4 de la tarde cuando hay 12 millones de personas en Bogotá porque vienen 2 millones y medio de los 8 municipios cercanos hay 2 mil policías que mandan a Bogotá y por qué porque esos 16 mil 500 pues hay 1 mil 900 que son policías bachilleres que solo tienen un bolillo un bastón no tienen arma o sea quedan 14 mil y pico en los tres turnos o sea quedan menos de 5 mil por turno y usted empieza a quitarle ahí los policías que no están en la calle que son 400 que cuidan las estaciones de policía donde hay 3 mil 600 presos y en las URI hay 170 en el aeropuerto hay 125 en el terminal hay 600 haciendo partes que son policía de tránsito hay 400 en labores administrativas y hay 1.100 cuidándose ellos mismos en las estaciones o sea en las 17 estaciones de policía que tiene Bogotá hay 1.100 policías cuidándose a sí mismos o sea en la calle no hay nadie pero es que los policías entran y salen los ladrones perdón los zampones los criminales totalmente descuidada la ciudad y una cosa de las que hizo Claudia mal es que el presupuesto de seguridad lo bajó casi a la tercera parte en 2018 había 217 mil millones para seguridad y este año hubo 71 mil millones eso en que se traduce hay carros y motos dañadas hay radios dañados en cantidad hay de las 7 mil cámaras hay mil dañadas o sea todo tirado él ya no hizo gala de su promesa de Bogotá cuidadora descuidó a Bogotá y nos entregó una ciudad caótica envuelta en la delincuencia esa es la verdad entonces Claudia López ha disminuido el presupuesto en seguridad ¿tú lo aumentarías? toca es que es que es una necesidad premiante de la gente a nosotros nos queda muy fácil y a ella también porque andamos en un carro blindado con un poco de escoltas y motos para que le reste a la suma casi 300 están cuidando están en esquemas de seguridad mejor dicho no hay policía en la calle esa es la verdad ¿qué opinas de militarizar? que eso también ha sido una de las propuestas por ahí yo no estaría de acuerdo porque digamos los militares no están digamos eso necesita una preparación especial una cosa digamos es la milicia el ejército pero la policía tiene otros estándares tiene otros estándares de actuación también otros protocolos de actuación y habría que entrenarlo digamos uno podría coger la policía militar ya con armas cortas no con esos rifles porque eso es lo que le da la sensación a la ciudad de que hay guerra y eso digamos la atmósfera el ambiente de la ciudad se transforma completamente entonces yo no estoy de acuerdo con militarizar la ciudad pero si he hablado también con una general del ejército que le dije bueno nos serviría digamos para las salidas de Bogotá hacia las afueras de Bogotá en vez de seguir usando policías para hacer esos controles en el caso que suceda algo grave en la ciudad un plan candado usar en las salidas de Bogotá al ejército solamente para esas pesquisas pero no dentro de la ciudad ¿Qué opinas de la megacárcel? Ahora la megacárcel aquí para los que no sepan pues ha vuelto una campaña no solo de Bogotá para algunos candidatos sino en muchas partes del país ahora resulta que en cualquier parte del país porque hoy lo vi al medio en las noticias en cualquier lado en cualquier lugar de Colombia muchos candidatos a la alcaldía de sus municipios y ciudades están proponiendo megacárceles ¿no? como adoptar ese modelo de Bukele ¿Qué opina Gustavo? Sí, exactamente es eso que digamos como a Bukele le está dando bastante popularidad encarcelar a los pandilleros de su país o de su sí, de su país pues todo el mundo está queriendo adoptar ese sistema pensando que con eso se arregla el problema si hay que hacerlo si hay que encarcelarlo obviamente en condiciones más humanas no como racimos de plátanos uno encima de otro que eso ya es violatorio de los derechos humanos pero lo que pasa es que ahí nos están atacando las causas de la delincuencia todo lo que estamos haciendo de poner cámaras de poner más drones de poner más policías eso es el paño de agua tibia eso es bajar la fiebre pero la causa de la fiebre no es esa la causa de la fiebre es el hambre que hay en esta ciudad la pobreza la falta de empleo la falta de oportunidades la falta de normalizar a los inmigrantes de darles oportunidades de darles documentos para que puedan entrar a la formalidad porque en la medida en que los rechazamos y nos montamos en una ola de xenofobia pues las bandas criminales los cooptan más fácil entonces esas causas yo si tengo la fórmula para atacarlas y las he venido promocionando y no es otra que tomar a los niños muy pequeños los de preescolar y empezarles a dar otro tipo de educación he hablado de la educación bilingüe de que tengan un segundo idioma he hablado de que durante la primaria y el bachillerato hagan una carrera técnica y he dicho y aunque se burlan lo repito mil veces es muy difícil habrá excepciones y seguramente pasará que un joven con un título y con un segundo idioma se vaya a la delincuencia porque es que con un segundo idioma en un mundo globalizado como el de hoy muy seguramente el joven va a poder trabajar en el país que quiera con ese saber que le vamos a dar también por el camino hacia su grado de bachiller y eso tiene que complementarse con otras con otras líneas educativas por ejemplo como enseñarles una cátedra de cambio climático para que sepan en qué país en qué planeta viven cómo cuidarlo porque es el planeta que les toca vivir a ellos en un tiempo de crisis climática donde si no se cumplen las metas del acuerdo de París ellos van a tener que padecer muchos problemas de inundaciones de inmigraciones bueno todos los problemas que trae el cambio climático también habría que educarlos también en el respeto hacia la igualdad y hacia la mujer porque si nosotros queremos hacer transformación cultural alrededor del machismo pues tenemos que hacerlo con los niños chiquitos ya los grandes pues lo estamos desaprendiendo y ahí a trancas y a mochas ahí como que equivocándonos en los términos y todo lo hacemos pero eso tiene que nacer también de procesos de la primera infancia entonces nosotros estamos apostándoles a una nueva generación que en 2036 o 37 previo al cumpleaños de los 500 años de Bogotá tengamos la primera generación o primera ¿cómo se llama esto? bueno la primera generación de bachilleres promoción la primera promoción de bachilleres bilingües con una carrera técnica es el mejor regalo para Bogotá porque ahí sí les prometo que empieza a bajar la inseguridad estoy totalmente seguro y lo segundo acabar el hambre en Bogotá están aguantando hambre 2 millones y medio de personas física hambre no comen las 3 veces al día 935 mil de ellas comen una sola vez y 367 mil que fue la última estadística a veces no comen ni una sola vez en el día sino una vez cada dos días esa gente por instinto de supervivencia pues tiene que salir a ver cómo consiguen el sustento porque el cuerpo también pues tiene sus mecanismos de defensa y ahí es donde está sembrada la inseguridad entonces dos metas una a mediano plazo y una a largo plazo la de mediano plazo acabar el hambre en estos cuatro años imposible que una ciudad con el recurso que tiene Bogotá no acabe el hambre ya no más cemento nosotros podemos dejar de hacer dos o tres obras pero pensar en esas personas que no comen y ese dinero llevarlo directamente a la economía popular y ahí viene un programa muy importante para acabar el hambre y es que me propongo desde el distrito hacer contratación con miles de cooperativas que se quieren crear para que la economía popular para que la gente que está excluida de la economía pueda prestarle al distrito algunos servicios que hoy le prestan los megacontratistas que ya están llenos de plata que además sacan la plata del país no la invierten aquí etcétera entonces por ejemplo esa extensión del PAE que es alimentar a los niños para que su cerebro pueda tener todas las condiciones de aprendizaje y de creatividad lo vamos a aumentar de 180 días a 365 días todos los años todos los días del año los niños tienen que recibir alimentación como está contratada ya de lunes a viernes entonces ese día sábado y domingo más las vacaciones porque tampoco tienen pagas en las vacaciones lo voy a contratar directamente con las comunidades con las asociaciones de padres de familia con cooperativas con juntas de acción comunal y eso significa una inversión de casi 400 mil millones de pesos que le va a llegar directamente a la economía popular esta es una forma de sacar a la gente de la pobreza dándole trabajos no limosna como se les da hoy se les manda una transferencia de 160 mil pesos de 200 mil y ella ahí medio compra un mercado y esperan hasta el otro medio los otros 160 mil se les pasa la vida y se envejecieron no yo creo que la gente para sacarle de la pobreza con transferencias sociales no es posible entonces les vamos a dar trabajo les vamos a dar oportunidades y por ejemplo en el caso del PAE a las personas que conformen estas cooperativas se les da el crédito que eso sí nos corresponde al distrito se les da la capacitación que ya lo hablamos con el SENA están listos a recibir todas estas solicitudes y se les da el contrato o sea se les da el trabajo entonces van seguro a la fija y esto mire cómo va a mover la economía de la ciudad va a mover el tablero de la ciudad el tablero económico así como vamos a hacer el PAE vamos a hacer reforestación vamos a hacer reciclaje vamos a hacer con las las señoras que hacen confecciones las chaquetas de los escolares con los señores del restrepo vamos a hacer los zapatos de los escolares etcétera y eso va a costar un billón de pesos ese dinero entrando a la economía popular beneficia única y exclusivamente a los empresarios de esta ciudad que me preguntaban en una reunión y para nosotros que hay todos sus programas son para la economía popular les dije les parece poco que un billón de pesos entren a la economía popular a personas que no estaban dentro de la economía y que salen a consumir o sea se va a elevar el consumo y los beneficiarios pues son las fábricas los comerciantes los empresarios que fabrican camisas zapatos los que venden viajes porque la gente va a tener dinero en el bolsillo eso va a dinamizar la economía yo creo que esto es una revolución económica realmente me emocioné en este punto porque es que es el más es el más importante es que la gente tenga oportunidad y trabajo no más limosnas que sin duda la desigualdad en este país ha sido causante muchos muchos de los problemas que aquejan a la mayoría de colombianos hoy en día de la desigualdad pues vienen precisamente la formación de los grupos guerrilleros vienen también la creación de grupos al margen de la ley también bueno definitivamente combatirlas es una cosa que a mí personalmente me parece importantísima lo que acabas de decir también mencionaste una parte del cambio climático y esta ha sido una bandera del gobierno de Gustavo Petro que la ha llevado en diferentes discursos mejor dicho en todo el mundo donde ha podido presentarse ha tenido mínimo una parte de su discurso en la que habla del cambio climático que se va a hacer desde Bogotá para combatir o más bien para apoyar mentiras para combatir el cambio climático bueno esa es digamos dentro de las políticas progresistas que yo represento que también tienen conexión con las políticas nacionales que representa el presidente Gustavo Petro está cuidar el planeta y Bogotá es una parte del planeta y Bogotá tiene ya muy poquitas zonas verdes que cuidar una de ellas por ejemplo es la reserva Tomás Van der Hammen y la han querido ya urbanizar o sea llenar de cemento yo me opondré completamente si depende de mí no se va a tocar un metro cuadrado de la reserva Tomás Van der Hammen vamos a protegerla queremos hacer ahí un gran parque obviamente la mayoría de predios no son del distrito están en manos de particulares empezaríamos un proceso de compra de muchos de esos predios y en los predios que podamos adquirir vamos a empezar a hacer ese gran parque porque Bogotá necesita por lo menos un millón y medio más de árboles el censo es que hay un millón y medio de árboles pero el estándar es que una haya tres árboles por cada habitante entonces nos faltan otro millón y medio de árboles en la Tomás Van der Hammen podríamos tener por lo menos 500 mil árboles y el resto por obviamente distribuirlos no es fácil es muy ambicioso digamos una meta de un millón y medio de árboles en cuatro años pero sí podríamos llegar por lo menos a la mitad de esa cifra lo otro no tocar los cerros orientales seguir impidiendo que se urbanicen los cerros orientales y cuidar los 15 humedales que nos quedan varios de los cuales estuvieron a punto de desaparecer en gobiernos anteriores por por ceder espacio al urbanismo a las a las a las a las a las urbanizaciones etcétera entonces tenemos que hacer eso tenemos que destapar algunos ríos que se volvieron subterráneos porque la ciudad los tapó hay caños por ejemplo el de la 30 yo no sabía pues con todo esto que hemos estudiado con ambientalistas me cuentan que eso es un río eso no es un caño el de la 30 que va por el campín le pusieron cemento a un río ese era un río que viene de los cerros orientales creo que es el salitre y y lo y lo y le pusieron cemento como si fuera entonces hay que también el río Fucha también lo canalizaron con cemento hay que descanalizar esos ríos ponerles árboles como Cali que es atravesada por un río tiene sus árboles sus rocas cosas bonitas pero hay que volver a a renaturalizar a Bogotá entonces algo interesante que a mí me llamó la atención en un debate y es que Transmilenio aparte de ser un problema al hijo de madre por la congestión y por ser bastante como decirlo como que ya no sirve no eh has dicho también que las llantas de los Transmilenios generan contaminación es decir tú estarías más o menos con una política de que de aquí en adelante ya no haya más Transmilenio si mira es que de los argumentos que esgrime Claudia López para decir que el de la séptima es un corredor verde es que por eso digo corredor verde ¿no? es que los buses van a ser eléctricos pero resulta que los buses eléctricos también contaminan porque tienen llantas las llantas contaminan incluso más que a veces que los mismos que el mismo CO2 que emiten los gases tóxicos hacia la atmósfera porque ellos sueltan un hollín es cierto unas nanopartículas que también están generando incluso muertes en el mundo y muchas enfermedades pulmonares y también ese hollín que se va desgastando se va a ir a las alcantarillas y con la lluvia se va a ir a los ríos es muy contaminante la llanta y las baterías que es el otro tema que tienen los buses pues tienen un son perecederas pueden durar cinco o seis años y la disposición final de esas baterías que son 4.5 toneladas de baterías por bus de los buses normales un bus ya de tres cuerpos puede tener 10 toneladas de baterías pues esa disposición final genera un pasivo ambiental enorme para la humanidad entonces la disposición final de las llantas y de las baterías es una contaminación terrible porque no hay forma de reciclar entonces así sea el bus eléctrico también contamina entonces no nos mete el cuento que porque el bus es eléctrico no contamina en los lugares en donde haya que implementar buses tú propones más bien tranvía exacto ya es un mandato de la humanidad que hay que electrificar el transporte es decir en vez de baterías tiene que estar pegado de la matriz eléctrica de la ciudad una hidroeléctrica y que tiene que ser férreo que no tiene ese desgaste digamos de las llantas del caucho bueno Gustavo ya para ir terminando quisiera saber cuál es tu opinión frente a lo que ha venido sucediendo en el gobierno Gustavo Petro es decir cómo lo ves hasta este momento pues mira a nivel macroeconómico las cifras hablan solas digamos uno puede aquí ustedes saben que yo soy defensor de ese gobierno lo ayudé a elegir lo sigo defendiendo pero digamos hay unas cifras que no puede desvirtuar ni la oposición ni yo puedo inflar y son cuatro o cinco cifras que nos dicen que el manejo económico es serio el primero es que ha bajado el desempleo contra todo pronóstico porque obviamente hay una recesión a nivel mundial y aquí el desempleo ha cedido ya por tres cuatro meses consecutivos lo segundo es la inflación también empezó a bajar es decir se está controlando la inflación el tercero ha llegado mucha inversión extranjera harta inversión extranjera se están rompiendo récords cada trimestre de inversión extranjera era mentira que las empresas iban a salir corriendo y que apenas llegara Petro todo el mundo se iba del país y cerraban las empresas yo los he visto los que amenazaron que se iban a ir del país apenas ganara Petro ahí los veo aquí los veo aquí en Colombia y bienvenidos que se queden acá está bien también no hubo expropiaciones ustedes vieron que no se ha expropiado a nadie el gobierno acaba de disponer de 8 9.1 billones de pesos para el presupuesto de agricultura del año entrante y gran parte de ese dinero es para comprarle las tierras improductivas a muchas personas que hoy las poseen como un trofeo ahí no hubo expropiaciones o sea no ha pasado nada de las debacles que vaticinaba la oposición en campaña entonces el dólar por ejemplo que todo el mundo decía que hasta la altura iba a estar en 5.000 después 6.000 hasta 7.000 y 10.000 también escuché algunos economistas apocalípticos diciendo que con este gobierno nos íbamos a quebrar y el dólar está en 3.900 y pico o sea todas esas cifras macroeconómicas nos dicen aquí hay un gobierno serio manejando esa economía es más si fuera populista no subiría la gasolina se quedaría calladito generando un déficit más grande al que venga que nos dejó Duque que fue lo que hizo Duque dejémosle ese déficit al que venga y él tuvo que pagarlo y si no lo paga responsablemente pues les quiero así rapidito de la forma más pedagógica posible contarles que ese déficit que arrastra el país que nos dejó Duque era de 5.6% más el 3 más 3 puntos del PIB eran 8.6% de déficit fiscal hay unas calificadoras de riesgo a nivel mundial como decir data crédito aquí te está mirando qué tan buena paga eres y esas calificadoras de riesgo cuando se dan cuenta que un país tiene un déficit muy alto empiezan a bajarle la calificación al país y cuando a un país le bajan la calificación el crédito o sea la deuda externa se pone más cara los seguros se ponen más caros y el país puede llegar un momento en que nadie le preste y se quiebre él responsablemente pagó está pagando esos 34 billones de la gasolina que dejó Duque y mucha gente no entiende que hay que subirle la gasolina para que no se quiebre el país no es para que no se quiebre en ellos muy difícil de entender cuando a uno lo están golpeando en el bolsillo pero era lo responsable un presidente populista no hubiera hecho lo que está haciendo Petro a costa de su popularidad porque eso le ha costado varios puntos de popularidad va a seguir Gustavo Bolívar si gana la alcaldía donando su salario si no me gusta hacer campaña con eso porque no me gustaría que votaran por eso sino que yo nunca he querido aprovecharme el estado ni comerme un solo peso del estado ha sido mi política pero ustedes saben que yo ni siquiera comida recibía en el congreso lo único que si recibo es la seguridad digamos del estado porque pues hay amenazas y eso pero en lo demás nada no me gusta ¿se puede saber algo de la novela que estás escribiendo en este momento? sí estoy haciendo una cuarta temporada de Sin Senos sí hay paraíso para Telemundo y una novela que se llama Millonarios sin amor para RCN son dos por último me gustaría que yo sé que has tratado de llevar esta campaña como evitando las cosas negativas sobre los demás pero sí me gustaría que dijeras ¿por qué no es viable votar por ejemplo por tres candidatos que te voy a nombrar? por Diego Molano por Carlos Fernando Galán y por Rodrigo Lara o algo que no te guste de cada uno de ellos empecemos por Galán por ejemplo Galán está recogiendo la vieja clase política que se reparte la ciudad se reparten las secretarías y ustedes ya saben para qué es para saquearlas para esclavizar electoralmente a la gente digamos que ha sido una constante de esos partidos y digamos él no se ha mantenido independiente él representa el peñalosismo por no ir más allá no quiero meterme con la memoria del papá yo he dicho por ejemplo el padre de Luis Carlos Galán jamás además tengo la autoridad moral porque fui de sus juventudes trabajé con Luis Carlos Galán en mi juventud pero jamás ni en las curvas hubiera votado por ejemplo por Rodolfo Hernández haberse ido a la campaña de una persona que está subyúdice por corrupción y que está a portas de un juicio por corrupción nunca lo hubiera hecho el padre entonces yo creo que está traicionando por la ambición de llegar traicionan los ideales y esta familia no debería traicionar el ideal de una persona que fue tan grande que todavía pues incluso el prestigio del padre les alcanza para ser reconocidos entonces digamos en eso no creo que Fernando Galán sea un corrupto y para otras cosas para otras cosas también les alcanza prestigio del papá lastimosamente sí entonces no creo que él sea un corrupto de algo pero se está rodeando mal y la ciudad debe saber que es Claudia López punto 2 y es Peñalosa punto 3 mucha gente se le olvida que Peñalosa cuando se posesionó en la alcaldía al primero al primero que le agradeció fue a Carlos Fernando Galán y Peñalosa ha sido el alcalde más impopular que ha tenido Bogotá estuvo a punto de ser revocado pero bueno esas son cosas de Rodrigo Lara que no te gusta Rodrigo Lara venía bien yo lo veía haciendo una campaña chévere ¿cierto? pero cuando este muchacho Uribe Turbay llama a un tocombol como vengan unimos toda la derecha contra Bolívar yo no sé por qué se fue para allá yo no lo veía pues yo lo veía él de centro derecha pero no de derecha y eso yo creo que le bajó puntos conmigo no porque yo lo conozco fui compañero en el congreso y etcétera pero sí me pareció que ese bandazo no lo entendí irse a hacer una alianza con Robledo perdón con Robledo no estuvo ahí con Molano y con Vargas bueno entonces yo esa parte no la entendí yo creo que ahí él mostró pues que tiene un camino más hacia la derecha que hacia el progresismo de Oviedo que no te gusta mira que Oviedo a mí me cae bien me parece que se ha preparado también en los debates ese serio no agrede a nadie me parece un buen candidato Oviedo también a pesar mira que él es de derecha y yo de izquierda lo reconoces sí uno reconoce cuando hay buenas eres una buena persona digamos y por último Diego Morano que bueno igual de él ya hablamos un montón no el señor no me merece ninguna palabra bueno Gustavo muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista por tu tiempo también gracias a todos los que estuvieron conectados en Facebook y bueno estaremos aquí presentándoles a otros candidatos a la alcaldía de Bogotá muchísimas gracias igual y a ti hermano muchísimas gracias a tus ¿cómo se llaman? televidentes suscriptores suscriptores mamertos mamertos hermosos bueno y que por favor compartan los videos saben que nuestra campaña todavía está sin financiación y esta es la forma de llegar a más público muchísimas gracias a todos y a todas chao y a todas y a todas y a todas las y a todas las las